Hola, mi nombre es Kiana, esta es mi primera vez que hago un video. Y también tengo 10 años y yo soy de un estilo. Espero que les guste. Hoy voy a cantar Señoras y Señora. ¿Serio? Sí. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes. Valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti, rosa fresca de abril. A ti, mi fiel carupí. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti, mis respetos, Señora, Señora, Señora. A ti, mi guerrero invencible. A ti, luchador incansable. A ti, mi amiga constante de todas las horas. Tu nombre es un nombre común, como las margaritas. Siempre hay mi poca presencia constante en mi mente. Y para no ser tan tarde, esa mujer de quien hablo. Es linda, mi amiga gaviota. Su nombre es mi madre. A ti, a ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que cargaste con uñas y dientes. Valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti, rosa fresca de abril. A ti, mi fiel carupí. A ti, a ti te dedico mis versos, mis ser, mis victorias. A ti, mi respeto, Señora, Señora, Señora. Y para no ser tan tarde, de esa mujer de quien hablo. Es linda, mi amiga gaviota. Su nombre es mi madre. Sigue, sigue, nomás sigue. Ella ya lo edita.